Gente, en este vídeo vamos a hablar de una maravillosa noticia sobre Leo Messi, de un asombroso vídeo de Ricky Puig, del que ha presumido el Barcelona en redes sociales y del futuro de Clement Lenglet, Martin Bradwhite y Philippe Coutinho. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Vamos a hablar de Leo Messi días antes de su futura renovación. Decir la verdad es algo saludable y cuando digo que Leo Messi será más feliz conmigo que con Bartomeu, no estoy diciendo ninguna mentira. Fueron las recientes palabras del actual presidente del Barça, Joan Laporta, durante una entrevista concedida al diario Sport, en la cual volvió a transmitir su confianza de que el argentino será reinscrito en la plantilla del cuadro azulgrana luego de que su anterior contrato venciera el pasado 30 de junio, mientras el futbolista disputaba la Copa América, la cual conquistó en Brasil. A falta de que se oficialice la noticia de que la pulga continuará como culé, es más que evidente que es muy poco lo que le falta al jugador para engrandecer su leyenda en el Camp Nou. Es el máximo goleador histórico del club, con 767 goles, es decir, a solo 33 de alcanzar los 800, un registro que solo refleja su gran trayectoria deportiva y el significado que tiene para el barcelonismo. Ha logrado con el FC Barcelona celebrar hasta 38 títulos, son tantos que ya se ubica a solo 6, de dar alcance al brasileño Dani Alves, quien ostenta 44 y es el jugador con más alirones de todo el mundo. Además, será el primero en disputar con el Barça 18 temporadas e igualará a Xavi Hernández, como el jugador que más veces logró victorias con los colores culés, actualmente solo está a 2 con 87 triunfos. También está muy cerca de igualarlo en el número de partidos disputados en Champions League. Xavi lo hizo en 149 oportunidades y Leo Messi está a solo 2. Lo que más le urge al argentino son la Copa del Mundo con la Argentina y la Champions con el Barça. Ha logrado ganar el primer título en el marco de un gran torneo internacional como la Copa América, pero la máxima competición europea lleva desde 2015 sin estar en sus manos. Además, en varios apartados individuales, el portugués Cristiano Ronaldo le supera. En esa particular guerra deportiva que existe entre los dos, ambos compiten por ser el que tenga más balones de oro y más botas de oro antes de retirarse. De momento, Leo gana 6 a 5 al de Madeira en balones de oro. También se impone en botas de oro donde ganó 6 por 4 del portugués. El objetivo es mantener esa ventaja hasta el final de sus carreras. Más complicado lo tiene para ganar al portugués en la clasificación de goleadores históricos de la Champions. Ahí Cristiano le saca 14 goles de ventaja con 120 dianas. Con Argentina también tiene la misión de igualar y dejar atrás a Pelé como el máximo artillero por selecciones sudamericanas. Por tanto chicos, estos son los próximos objetivos a nivel individual de Leo Messi en el Barcelona y en la selección argentina. Vamos ahora chicos a hablar de Ricky Puch que ha sorprendido a todos en las redes sociales. La temporada 21-22 se presenta interesante para Ricky Puch. Nunca terminó de labrarse un puesto como titular que Ronald Koeman le negó y que gran parte de la afición consideró que merecía. Aunque ocurra lo que ocurra, ya está centrado en los entrenamientos con el grupo donde su calidad es difícil de negar. El propio Barcelona de hecho presumió de ello en una de sus publicaciones en las redes sociales. El Twitter oficial del club se hizo eco de un vídeo en el que aparece el joven centrocampista marcando un gol desde atrás de la portería en un campo de pruebas. La clave, el efecto que le imprime al cuero. Tras un par de pataditas lo golpea usando la zona alta del empeine de la bota diestra. Con lo que consigue que el esférico gire hacia atrás y en cuanto impacte al césped retroceda. De ahí que terminara en el fondo de las mallas. En lo que él, satisfecho por su truco, se marchaba para meterse en uno de los toldos que había al lado. En la descripción del vídeo os dejamos el enlace al tuit del FC Barcelona en el que Ricky hace una auténtica maravilla con el balón. Vamos ahora a hablar de varios jugadores del Barça que están en la rampa de salida. El primero, Climent Lenglet, que se niega, como otros tantos, a salir del Barcelona. El Barça sigue trabajando en diversos frentes para cerrar las salidas que necesita para reducir la masa salarial. De acuerdo a informaciones publicadas por Gerard Romero en Racuno, la directiva del club azulgrana está en negociaciones para cerrar la cesión del Lenglet en arcas de seguir su difícil tarea de rebajar la masa salarial para poder inscribir a Messi y los fichajes que ya tienen cerrados. Según la misma fuente, el Barça ya está negociando para intentar buscarle un equipo en la Premier League. Aunque se le ha relacionado recientemente con el Everton y el West Ham, esta información apunta que no son destinos factibles para el Barça, ya que el francés es un defensa que tiene contrato en vigor hasta 2026 y además en los años que lleva su carrera futbolística acumula una experiencia importante al haber sido parte de dos clubes de peso como lo fue el Sevilla y el conjunto blaugrana. La operación se plantearía en base a una opción de compra obligatoria ejecutable en caso de que el Inglés alcanzara una determinada cifra de partidos disputados al equipo que resultara cedido. En el Camp Nou exigirían que el club de destino asumiera el pago total de la ficha del jugador. Sin embargo, según ha podido saber Mundo Deportivo, el central internacional francés solo piensa en seguir en el Barça y a día de hoy no se plantea vestir otra camiseta que no sea la azulgrana, donde ha sido un jugador muy utilizado por los técnicos desde su llegada del Sánchez Pijuán en el verano de 2018. Lenglet no es el único jugador al que se le busca una salida en el club. Uno de los que más ha sonado es Samuel Umtiti, el francés que de momento no tenía equipos en el horizonte que estuvieran interesados en ficharlo, ahora tiene un equipo que confía en poder devolverle el nivel que tenía en 2018 y es el Olympique de Lyon, su anterior equipo, que ha empezado a mostrar interés en él y están seguros de poder devolverle a Umtiti el nivel que llegó a mostrar antes del Mundial de Rusia 2018. Por tanto chicos, por ahora como decimos, Lenglet se niega a salir. Y ahora vamos a hablar de otra salida, en este caso la de Coutinho que también está enquistada. Después de finiquitar en un tiempo récord el apartado de fichajes y tener casi rematada la continuidad de Leo Messi, la gran preocupación en el FC Barcelona es la de dar salida a más jugadores de aquí a final de mercado. Con muchos nombres en la rampa de salida, el que más preocupa en estos momentos a la directiva azulgrana, según señalas, es el del brasileño Coutinho. A sus 29 años el contrato y rendimiento del ex del Liverpool se han convertido en una losa muy pesada de que el cuadro de la ciudad condal quiere deshacerse sí o sí en este periodo estival. Equipos como el Leicester, Milán u Olympique de Marsella han sido vinculados a su nombre, pero no hay un conjunto en el panorama europeo que dé un paso al frente para tratar de hacerse con sus servicios. Y es que la gran ficha anual del brasileño y todo lo que queda de amortización al propio Barça hacen que su marcha se esté tomando prácticamente en un imposible. Mientras tanto, con la pretemporada empezada, Coutinho sigue recuperándose de su lesión sin tener del todo claro un futuro que cada vez apunta más al Camp Nou. Por tanto, chicos, así está la situación con Coutinho. Por lo pronto no saldrá del Barcelona. Y ya para acabar, vamos a hablar de otro de los que más suenan por salir, Martin Bradwhite. El danés también quiere seguir en el Camp Nou. En el Barça, sin embargo, tienen otros planes para él. Le buscan a Comodo. En Inglaterra, el Brighton se ha mostrado interesado en él. La última oferta que ha hecho este club fue descartada por el danés, como dijimos en un vídeo anterior, pero podría haber más. O eso al menos afirma Mundo Deportivo. El rotativo de Barcelona se apoya en una información de The Athletic. Explica que el Brighton ingresará en breve unos 55 millones de euros. El Arsenal pagará esa cifra por Ben White, ayudando así al Barcelona a colocar a Brad White. La entidad utilizará esos 55 millones para mejorar su propuesta para el atacante danés. De esta forma, podrían convencerle de que pruebe suerte en Inglaterra. Brad White es consciente de los planes que el Barça tiene para él. El propio club le habría transmitido a la gente que si llega una oferta de su gusto, no dudarán en venderlo. Pese a que él quiere seguir, es consciente de que podría haberse obligado a hacer las maletas este mismo verano. El Arsenal podría convertirse en el mejor aliado del Barça para acomodar a Brad White. Todo dependerá de si ficha como dan por hecho en Inglaterra a Ben White. Por tanto chicos, así está la actualidad culé. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!